Bienvenido a Río de Janeiro, ciudad elegida en 2009 por el sitio estadounidense Trip Out Gay Travel como mejor destino gay del planeta. Pero tras las apariencias se oculta la violencia homófoba. Durante el último desfile de orgullo gay, por ejemplo, un joven de 19 años fue herido por un militar. Una semana después, homosexuales y simpatizantes manifestaron su enojo. Estamos aquí para protestar contra la homofobia, contra la intolerancia, contra la truculencia de la gente que no consigue entender que existe una manera distinta de amar, declara esta manifestante. Brasil tiene la mayor comunidad gay de América Latina, estimada en 19 millones de personas. Pero el país tiene también el triste récord mundial de asesinatos homófobos, 198 el año pasado. Los homosexuales brasileños padecen una sociedad aún muy conservadora. Es una cultura basada en el patriarcado, en el machismo, con fuerte valor cultural católico. Durante mucho tiempo la homosexualidad era considerada como un pecado en Brasil, explica el presidente de una asociación de derechos de los homosexuales. Hasta ahora los proyectos de ley que buscan proteger a los homosexuales encontraron resistencia en los grupos católicos y evangélicos. Sin protección jurídica, incluso en las grandes ciudades como Río de Janeiro, el 70% de los gays afirman haber sido víctimas de violencia. Este joven, por ejemplo, cuenta que recientemente fue expulsado de un ómnibus aquí en Río de Janeiro. Me reconocieron por la campaña de prevención del SIDA, me trataron de homosexual y me bajaron del bus, agrega. A pesar de esta hostilidad, los homosexuales lograron imponerse en ciertos lugares considerados simbólicos, como la playa de Ipanema, en Río, que concentra a una fuerte comunidad gay. Pero aún así su situación empeoró en los últimos años. Entre 2007 y 2009 los crímenes homófobos en Brasil aumentaron un 62%. Gracias. Gracias.